Como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Shemba. Estoy aquí haciendo un paréntesis porque ya voy a terminar como dirigente hoy, ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de manto. ¿A qué hora, presidente? A Claudia Shemba. ¿En dónde, presidente? Por la tarde-noche. ¿Y en el lugar? Todavía se está buscando… Presidente. Buscando… Despacio, todavía no tenemos tiempo, tenemos bastante tiempo. ¿Será público o privado, presidente? Entonces, agradecerle primero al pueblo, a la gente, porque fueron los ciudadanos los que decidieron, es inédito. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, los conservadores, pero se acabó el dedazo. No es como se hacía antes ni como lo siguen haciendo los conservadores. Entonces, consultan arriba, me eligieron ahí como 10 y no fue el pueblo. Gracias.